Saludos mi gente, les habla su hermano y amigo Don Miguel, desde el Bronx en Nueva York Pa'lante con sabor Este poema se titula No los tienes que llorar Pa'lante Ha llegado el mes de octubre y seguimos encerrados Dando gracias siempre al cielo porque hasta aquí hemos llegado Mucha gente conocida con nosotros ya no están Así es la vida mi pana, pa' sitios mejores se van Todo depende de cómo se hayan ellos comportado En esta etapa de vida que al parecer se ha acabado Y digo al parecer, pa'lante No los tienes que llorar sufriendo tú su partida Si son buenos, como dicen, encontrarán mejor vida Regresarán a este mundo como seres con talento Con un pensar bien profundo en cada etapa y momento En cada reencarnación avanzamos mucho más Ya la materia no tiene su pasada libertad Es el espíritu ahora con su nuevo reencarnar El que ha tomado las riendas de lo que habrá de pasar Sin embargo, si bien sabes que aquel amigo o amiga O un querido familiar Ha muerto sin sus pecados no querer rectificar Por ese sí, amigo mío Por ese sí, amiga mía Que debieras de llorar Pa'lante No llores a los buenos Ellos entrarán en un mundo mejor Pa'lante Con sabor Ha llegado el mes de octubre y seguimos encerrados Dando gracias siempre al cielo porque hasta aquí hemos llegado Mucha gente conocida con nosotros ya no están Así es la vida, mi socio Pa' sitios mejores se van Todo depende de cómo se hayan ellos comportado En esta etapa de vida que al parecer se ha acabado Haciendo hincapié en el aparecer Pa'lante No los tienes que llorar sufriendo tú su partida Si son buenos como dicen Encontrarán mejor vida Pa'lante Vaya pa' mi gente ahí en Puerto Rico Un llamado al pueblo de Puerto Rico Vaya para que una a sus fuerzas Donde quiera que se encuentren Especialmente en los caceríos públicos de Puerto Rico En realidad Esa sangre que hay ahí puede ser transformada En buenos guerreros Buenas personas que puedan Vaya por lo menos alzar su voz Para combatir lo que está sucediendo allá en Puerto Rico Queremos independencia That's the way it is Pa'lante Yeah Esa gente en Puerto Rico que se está movilizando Para vaya crear una conciencia colectiva No deben No deben No deben Ignorar nunca La gente pobre de Puerto Rico La gente de los caceríos públicos en Puerto Rico Que son personas que pueden vaya entrar de lleno En una vaya reforma espiritual Y poder bregar Para vaya poder resolver los problemas de la isla Esa es mi sincera opinión Mi humilde opinión Si alguien vaya a creer que estas personas marginadas Deben seguir marginadas Pues vaya esa es tu opinión Pero esas personas que están ahí Son personas con las cuales O con quienes yo me identifico Personalmente A través de mi historia Así que pa'lante Se pueden sacar personas buenas De esas personas que están ahí Pa'lante Ha llegado el mes de octubre Y seguimos encerrados Dando gracias siempre al cielo Porque hasta aquí Porque hasta aquí hemos llegado Mucha gente conocida Con nosotros Ya no están Así es la vida Mis socios Pa' sitios mejores Se van ¿Cómo? Pa' sitios mejores Don Miguel Estamos hablando de una persona Que está muerta ¿O qué? Pa'lante Ha llegado el mes de octubre Y seguimos encerrados Dando gracias siempre al cielo Porque hasta aquí hemos llegado Mucha gente conocida Con nosotros Ya no están Así es la vida Mis socios Pa' sitios mejores Se van Todo depende De cómo ellos Se hayan comportado En esta etapa de vida Que al parecer Se ha acabado Haciendo hincapié Amigo mío En aparecer Al parecer Se ha acabado En otras palabras Que en realidad No Ha pasado Es solamente el principio De un nuevo comienzo Pa'lante No los tienes que llorar Sufriendo tú Su partida Si son buenos Como dicen Encontrarán Mejor vida Regresarán a este mundo Como seres Con talento Con un pensar Bien profundo En cada etapa Y momento En cada reencarnación Avanzamos Mucho más Ya la materia No tiene Su pasada Libertad Es el espíritu Ahora Con su nuevo Reencarnar El que ha tomado Las riendas De lo que habrá De pasar Pa'lante Don Miguel Desde el Bronx En Nueva York Pa'lante Mi gente Saludos A mi gente buena De Puerto Rico En todos los lugares Mi gente buena De Eastry Monave En el Bronx En Nueva York Vaya Pedro Que puedo decirte Mi pana Desde aquí Polo Si todavía no te has puesto La vacuna Mete mano Póntela Ya todo el mundo Lo está haciendo Así que pa'lante Y el booster Y la vacuna De vaya La gripe Que viene por ahí Ya mismo También Y el flu Sigue pa'lante Vaya todo lo que Tenga en el mercado Hay que aprovechar Lo que sea No te digo Que lo debes hacer Pero Dale seguimiento Ha llegado el mes de octubre Y seguimos Encerrados Con sabor Con sabor Con sabor Deuteronomio